Es nuestra fuente para llegar al cielo, a ver, Jesús, muy bien, ok, Camila, tú estás ganando muchos bellos, ahí, ok, Camila, ven acá, ok, ok, por la última, por la última, ok, donde, y yo quiero un número, y van a leer el versículo, donde dice, tanto amó Dios, tanto, ok, ok, donde dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, no para condenarnos, para, bueno, para salvarnos, ¿dónde? A ver, Máximo, eh, Máximo, muy bien, ven, 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 para sus caídas, ok, pará, somos listos, estamos haciendo una revisión, tienes que hacer ahí, excelente, entonces están haciendo una revisión, y muy bien, ¿cuántos aquí se están preparando para un bautismo, relevante la mano, bautismo, ok, ¿cuántos aquí se están preparando para la comunión, primera comunión, además, ok, y cuántos aquí por, eh, confirmación, confirmación, muy bien, ¿y cuántos aquí para el matrimonio, matrimonio, me está, me está, Frank, ok, ok, entonces, ok, perfecto, hoy día quiero hablar con la hermana, estamos usando el Catecismo de la Iglesia Católica, y hemos hecho un pedido para que llegue aquí, ojalá esta semana, unos más, y quizás podríamos tener algunos a la venta, y algunos lo podemos dejar aquí, para que el que quiera venir a rezar, puede leerlo, hoy quiero hablar sobre la oración, ¿qué es la oración? ¿verdad? La oración es una comunicación, es una comunión con Dios, dice aquí el Catecismo, esto, esto es Santa Teresa del Niño Jesús, ella describe la oración de esta forma, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba, como en la alegría, entonces, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, eso es una manera de describir la oración, mirar hacia el cielo, hacia el cielo, y de esta manera, yo puedo orar en cada momento, mira lo que dice Efesios 6, versículo 18, de esta manera, en la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 18, puede, nos describe que cuando esta oración es un lanzamiento de los ojos hacia el cielo, mi mamí, yo tenía un perro, el padre de Lucas tenía un perro, pastor alemán, que se llamaba apóstol, y él dormía en una jaula, y estaba inquieto, y no se dormía, hasta que Lucas María le miraba a los ojos, y cuando el padre de Lucas María le miraba a los ojos, se quedaba tranquilito el perro, y se quedaba dormido, de alguna manera, eso describe la oración, que es la oración, una mirada hacia el cielo, sea el momento de prueba, o sea el momento de alegría, pero, y de esta forma, puedo orar sin cesar, y en Efesios 6, 18, dice lo siguiente, siempre en oración y súplica, orando en todo, toda ocasión en el Espíritu, repítelo por favor, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, en toda ocasión yo puedo orar, dice la palabra de Dios, y es recomendable orar, en cada ocasión, Efesios 6, versículo 10, que dice hermana Diana, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor, entonces cuando nos sentimos tristes, podemos fortalecernos en el Señor, cuando me siento sin vista, sin visión, sin luz, sin rumbo, me puedo fortalecer con la oración, cuando también siento alegría, puedo entrar en oración con Dios, con esa alegría, entonces la oración no es complicada, es una mirada hacia Dios, y yo podría, y por eso es tan importante recordarlo, porque yo hago un Padre nuestro, yo a veces me puedo distraer, y ya no estoy poniendo atención a lo que estoy diciendo, y la oración pierde su sentido, aunque son las mismas palabras que Jesús nos ha dado, ya no tienen el mismo poder, como cuando lo hago de corazón, vamos a ver Isaías, capítulo 40, en el, no, no, capítulo 44, Isaías 44, no, 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 Isaías, cuál era, 44, a ver, Isaías, no, no es Isaías 44, cuál era, Isaías 12, del 13 a 14, entonces en Isaías 12, del 13 a 14, vamos a ver que esa mirada tiene que ser en oración, lleno de amor, ¿verdad? Y entonces quiero que haga una cosita, hay una persona que está a tu lado, ¿verdad? Quiero que en un segundo le mires con amor, quiero que tú le transmites con los ojos, cariño, amor, ¿ya? A la una, a la dos, a las tres, con los ojos, muy bien, ahora quiero que transmite odio, no, solo todo lo bien, solo todo lo bien, y entonces hermanos, 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 esa mirada lleno de amor, hizo que esa mirada sea especial, ahora yo puedo mirar de manera ausente, ¿no? Yo cuando estaba con mi hermanitos, mi, ¿cómo se llama estos? Sobrino y mi sobrina, por un momento les dejé comiendo desayuno en la mesa y había impuesto la televisor, cuando yo regresé, mi sobrino tenía una cuchara en el aire así, y mi sobrina también así, tenían miradas vacías, ¿verdad? Entonces en nuestra oración se vuelve vacío si no hay amor, si mi corazón está lejos de lo que dice y pronuncia mis palabras, mis bocas, entonces por eso es esencial para la oración el amor, cantar con amor, decir el Padre Nuestro con amor, el Ave María con amor, si hablo espontáneamente con amor, y eso hace que la oración sea lleno de poder, escuche Isaías 29, Isaías 29, perdón, ya me equivoqué, ahora sí lo tengo, Isaías 29, de 13 a 14, ¿qué dice el Marachana Mara? Dice el Señor, por cuanto ese pueblo se me ha llegado con su boca, por cuanto ese pueblo se me ha llegado con su boca, hermanos ya, léalo de una forma que podamos entender, dice el Señor, por cuanto ese pueblo se me ha llegado con sus labios, me honra con los labios, me honra con la boca, pero ¿qué pasa? Mientras su corazón está lejos de mí, pero su corazón ¿dónde está? Lejos de mí, entonces tu oración y la mía para que sea verdadera, para que sea poderosa, tenemos que traer nuestro corazón, hacerlo de corazón, ¿ya? Y entonces cuando, y lo mismo con mis familiares, cuando me comunico con ellos, que sea con corazón, ¿verdad? Ahora, a ver, a ver, varones, ¿pueden levantar la mano que hay unos varones? Varones, levanten la mano, varones, varones, ¿ok? Varones, a tu lado, Adán, ¿te conoces o no? Ya, tú, tu mamá está acá, puedes ir un segundito donde ella, después puede regresar a tu lugar, ya, varones, Matías, tú tienes uno, hermanos, tienes alguien a tu lado que conoces, ¿verdad? Ya, varones, alguien a tu lado que conoces, César, ¿con qué vamos, César? Ya, ¿con Ericka? No, pero ella ya está tomada, él lo va a decir, ¿tú conoces a Ericka? Ya, ok, entonces los dos van a decir a ella, uno por uno, ¿ya? Varones, quiero que le diga a la persona a tu lado, mirando a los ojos, una cualidad buena que tiene esa persona, si es tu mamá, 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 me encanta cómo te ríes, me encanta cómo cocinas, eres una persona maravillosa, yo desde ahora de aquí le puedo decir a Carlita, Carlita, tu ají es impresionante, ya, ayer nos invitó a ají, espectacular, ¿ya? Ahora, entonces, quiero que los varones, ahorita, y aquí, tú primero, y después César, le va a decir a Ericka, Ramiro, Ramiro, César, tú le dices a Ramiro, y tú a Ericka, una cosa, Ramiro, ¿puedes ir donde César? Mover un poquito, ¿ok? Yo le voy a decir algo a la hermana Jan, ustedes, cada uno, con el corazón, mirando los ojos, comunica algo bueno de la persona, ¿listo? A la una, a la dos, y a las tres, va. ¿Ya? Muy bien, ¿está bien? Eso se escuchó en el YouTube, ¿verdad? A ver, a ver, ¿ya? ¿Por qué te digo? Muy bien. Entonces, hermanos, cuando lo digo de forma, por eso no veo que es importante, hermanos, que no haya celulares en la mesa de comida. Cuando te vas a sentar a comer, prohibido los celulares. Cuando estás quizás en camino en el carro, prohibido los celulares. Momentos tienen que haber donde puedes hablar con el corazón. Esto es lo que pasa con el celular. ¿Todo bien? ¿Está bien? Ya, sí. A ver, pregúntame algo, hermanos, ya. ¿Qué hacen tu cuenta? Ah, cosas, ¿no? Bueno, sí. Eso pasa cuando estoy con el celular, y ya no comunico con el corazón. Y es como que si la persona no estuviera. Celulares prohibido en la sala cuando estamos juntos hablando, o cuando estamos en el comedor comiendo. Hay momentos, espacios y tiempos donde no debe haber celular para que tú y yo comenzamos a comunicar con el corazón. Y lo mismo es con Dios. Tengo que escoger, ¿se acuerdan? Es como una mirada a Dios con el corazón. Pero tengo que también diseñar, designar momentos de oración. En los Estados Unidos hicieron un estudio para ver qué podrían hacer para distribuir las drogas en las personas. Y después de mucho estudio, pregunto, perdón, ¿cuántos aquí la persona le pudo decir algo bonito? Levanta la mano. ¿Cuántos le pudo decir? ¿Cuántos aquí la persona sí le dijo algo bonito? ¿Ok? Pregunto, ¿cuántos aquí se sintieron muy contentos de recibir esa palabra? Levanta la mano. Amén. ¿Ves? Podemos hacer mucho bien con nuestra palabra cuando decimos del corazón. Y también la oración. Podemos alcanzar y hacer muchas cosas cuando hacemos la oración con el corazón. Y también tenemos que diseñar, designar momentos. En los Estados Unidos hicieron un estudio de cómo poder disminuir la droga. Y descubrieron que el número uno manera de poder evitar la droga en los hijos es comer regularmente como familia. Tan sencillo como eso. Sin celulares. Sino con el corazón presente. Y entonces, mira, eso es tan efectivo que hasta disminuye la droga en las familias. Y entonces, así como hay que diseñar, es decir, en la mesa no hay celular y cada día por lo menos una vez vamos a comer juntos. En nuestra comunidad es prácticamente una vez al día que nos juntamos como comunidad y hablamos. Y si alguien tiene un celular en la mano, ya todos le comienzan a mirar con ojos. Con malojo, como le dicen, ¿verdad? Y entonces, hasta que lo guardan. Para que no hagan ningún celular. Y entonces, hermano y hermana, la oración también hay que designar tiempos para poder orar. Designar tiempos donde yo también yo doy y dedico tiempo a Dios para poder darle mi corazón. corazón. Entonces, San Agustín decía que como oras, así va tu vida. Y quiero que lo repitas. Como oras, así va tu vida. Como oras, así va tu vida. Si tu oración es pobre, ¿qué pasa? La vida es pobre. Si tu oración es abundante y buena, ¿cómo va a ser tu vida? Abundante y buena. ¿Verdad? Y entonces, como va tu oración, va tu vida. Y entonces, si yo lucho con algo, yo puedo orar a Dios y Él me puede dar esa libertad y esa fuerza. Entonces, mira. Mira.